Pues nos encontramos con una figura teatral que es Gloria Aura, sin duda alguna Gloria. No es de este año, es de mucho tiempo que has estado dando un buen teatro en México. Gracias. ¿Cómo te sientes en esta obra de Los Locos, Ada? Muy bien, muy muy contenta, muy agradecida con el público por todo el apoyo que nos han dado, llenando un teatro cada noche. Cuando tenemos una obra teatral que está muy ligada a un programa de televisión, ¿Cómo hacer un personaje propio con las características que tú lo quisiste barnizar? Pues con mucha ayuda de los directores de escena y también observando muy bien el personaje desde la serie, las películas y encontrando la esencia de Merlina sin perderlo y dándole vida también a lo que sucede en la historia de Los Locos, Ada, en el teatro. Merlina tiene que pasar por otra etapa de su vida y que hay que mostrarla al público de cierta forma sin perder la esencia del personaje. ¿Podemos ya estar contentos del teatro que tenemos en México o nos falta un poco más? No, yo creo que estamos al nivel de cualquier obra musical en el mundo. Sin duda alguna hay producciones puestas en escena maravillosas en nuestro país. Pues lo digo muy en serio, estrellas como tú enriquecen el teatro, no solo a gente mexicano, sino a nivel internacional. Muchas gracias. Muchas gracias.